Teniendo como punto de partida el Jardín del Pañuelito, el pasado viernes 9 de agosto, en punto de las 19 horas, se llevó a cabo el recorrido nocturno y literario con el escritor mexicano Bernardo Esquinca, quien estuvo de visita en la entidad para presentar su nueva producción literaria titulada Toda la Sangre, catalogado por su autor como una novela narrativa, además de ser hasta cierta parte un thriller. El evento organizado por editorial Almadía ofreció al público asistente la oportunidad de conocer fragmentos del libro luego de recorrer el Museo de Filatelia, la Proveedora Escolar y el Centro Cultural San Pablo para retornar al Pañuelito donde se presentó de manera oficial Toda la Sangre. Sí, Toda la Sangre es una novela policíaca que mezcla también el género fantástico, entonces encontramos a un asesino que va arrojando restos humanos en los vestigios arqueológicos del Centro Histórico de la Ciudad de México con la intención de que los antiguos dioses regresen, ¿no? Él recrea ritos prehispánicos de sacrificios humanos. Entonces, bueno, Casasola es el protagonista de esta novela, es un periodista de Nota Roja y él se ve involucrado en este caso e intenta resolver y descubrir quién es este asesino que está aterrorizando a la Ciudad de México, ¿no? Entonces, pues tiene una parte de thriller, de misterio, pero también una parte fantástica porque cuando estas presencias antiguas que están enterradas en el subsuelo de la Ciudad de México empiezan a resurgir, entonces ahí ya entramos también en el terreno de lo sobrenatural. Entonces, pues es una novela que abarca distintos géneros, tiene una parte histórica también y es una novela, pues te digo, como un thriller muy vertiginoso. Esquinka manifestó que el objetivo de su producción literaria es que los mexicanos logren conocer y rescatar parte de sus orígenes e historia, ya que su personaje protagónico, un periodista de Nota Roja, descubre importantes vestigios de los antepasados que entrelazan la trama. No, bueno, el interés básico de mi intención de escribir Toda la Sangre era plantear esta cuestión de que a los mexicanos nos cuesta trabajo reconciliarnos con nuestro pasado prehispánico y particularmente comprender esta cuestión de los sacrificios humanos que los aztecas hacían. Porque, bueno, pues obviamente eran cuestiones muy sangrientas, muy violentas, que no es fácil hoy en día intentar como asimilar o entender que de ahí venimos en parte, ¿no? Y lo que yo planteo en la novela es que los aztecas, pues no es que fueran salvajes ni asesinos sanguinarios, ni mucho menos, sino que era parte de su cosmovisión. Con imágenes de Joaquín Ríos Pisa para MVM Televisión, Metz Libertran.